El candidato presidencial de la Alianza, Pablo Longueira, valoró la postulación de Andrés Salamán por Santiago Poniente. Vamos a conocer detalles de esa pauta de actividades también. Allí estuvo Valesca Quinteros, a quien vemos en pantalla. Vale, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Reacciones en materia política en esta tienda electoral que ya se ha generado entre los candidatos de la Alianza, entre el ex candidato presidencial Andrés Salamán y también su colega, que también compite por un cupón senatorial por Santiago Poniente, Pablo Saláquez. Bueno, y en este contexto es que hubo bastantes respuestas por parte del candidato de Renovación Nacional a ese sector. Pero poco antes, el candidato presidencial de la Alianza, Pablo Longueira, apoyó ya oficialmente a Andrés Salamán en su decisión de postular a este escaño senatorial. Pasemos a revisar de inmediato palabras de Pablo Longueira frente a la postulación de Andrés Salamán. Bueno, quiero valorar la decisión de Andrés Salamán de ser candidato a senador. Creo que la dupla Alamán-Salaquiet es una gran dupla para Santiago Poniente. Y tal como lo estamos trabajando y planificando, vamos a esperar que los partidos sigan formando muy buenas duplas a lo largo de todo el país. Vamos a coordinar ya muy próximamente la reunión con las bancadas. Y ese es el desafío que tenemos. Lograr de aquí al 17 de agosto formar muy buenas duplas, no solamente a nivel senatorial, sino que también a nivel de diputado. Y esa va a ser la coordinación que está llevando Joaquín Lavín junto a Renovación Nacional, la UDI, Evópolis, los independientes. Ese es el desafío que tenemos. Según Andrés Salamán, había una reunión coordinada desde hace mucho tiempo con el ministro del Interior, Andrés Chat. Bueno, se reunieron en el Palacio de la Moneda y este fue el escenario para que Salamán oficializara su candidatura a Santiago Poniente. Esto, al parecer, al otro contrincante por esta misma circunscripción, Pablo Salaquet, no le pareció muy bien. Para él fue una señal equívoca, ya que según el exalcalde de Santiago, este tipo de anuncios deberían hacerse en la calle, con la gente, y no desde una plataforma política. Pasemos a revisar ahora la respuesta de Andrés Salamán frente a los emplazamientos de Pablo Salaquet. Creo que sus palabras dan cuenta de un espíritu de unidad, dan cuenta de la necesidad de dejar atrás cualquier diferencia y concentrarse en lo fundamental. Lo fundamental es recuperar terreno, remontar las situaciones electoralmente adversas y generar un mensaje de unidad y de mística que solo se logra con duplas muy fuertes que estén comprometidas con el éxito de la candidatura presidencial. Yo quiero llamar a todas las personas que se identifican con la candidatura de Pablo Longueira a dejar atrás toda suerte de derrotismo. Terminemos de hablar de doblajes. Empecemos a pensar en positivo. Yo siempre he creído que esta es una elección que sí se puede ganar. Para ello hay que constituir duplas potentes, hay que trabajar aún más fuerte en los temas programáticos y hay que seguir afianzando la unidad. El ex candidato presidencial de Renovación Nacional asegura que está bastante cansado y es por eso que va a tomar unas vacaciones con su familia y dice que después de este periodo va a entrar ya a tierra derecha para su campaña senatorial. Mientras, se espera que pueda responder Pablo Salaquete frente a lo que ha señalado Andrés Salamande durante la mañana justamente en la sede de Renovación Nacional en la comuna de Providencia donde, bueno, dos cosas. Primero, agradece el respaldo de Pablo Longueira y también le pide a su colega Pablo Salaquete que más bien hablen de temas políticos que trabajen, no juntos en esta campaña, pero en buenos términos. Por lo menos esa ha sido la respuesta del candidato ahora por Santiago Poniente que se va a enfrentar con Pablo Salaquete en las elecciones parlamentarias. Bien, Vale. Muchísimas gracias por ese reporte. Nos vemos en cualquier minuto. Hasta luego. Chao. Buenas tardes.